Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficiópatas. Ficiópatas. No, no, no. Estaba tratando de asimilar lo que he tratado de decirme. A ver, la gente no lo sabe, pero hoy hemos tenido tres grabaciones, esta es la tercera, ya estamos cansados y bueno. No, yo estoy cansado, pero estoy a tope. Sí, claro, a ver. Cansado, pero con alegría. Hombre, ¿sarna con gusto? Claro, porque a ver, a estas alturas vosotros ya os habéis comido las torrijas, de Semana Santa, pero nosotros tenemos la expectativa de comérnoslas en cuanto colguemos. Así que... Sí, sí, todavía estamos aquí en la Holy Week. Claro, efectivamente. Bueno, hoy traemos un relatito, lo trae Eric. Hoy te sugerí yo un relato de la señora Clarice Lispector. Efectivamente. Un relato que se llama La mujer más pequeña del mundo. Ahí está. La mujer más pequeñica, como diríamos aquí en Murcia. Así que, nada, bueno, antes de nada, daros las gracias por estar una semana más ahí, con nosotros, acompañándonos en este, pues, este laboratorio, este... Esta andanza nuestra. Sí, este quirófano aquí que estipamos juntos y con mucho gusto. Yo soy Víctor Morata, autor de Sibos del Aguadaño y de Tierra, prácticamente de Agua, Aire y Fuego y también de La Sombra del Agual, que está ahí en Correcciones. Y Eric Luna, autor de El Arte de Mantenerse a Flote, director del laboratorio de ficción, a decir, de ficciones. Y, bueno, y por ahí cositas que... Parece que yo tengo más ganas de hablar de lo que tienes por ahí que tú mismo, porque es que... No, no, no es que no tenga ganas. Es que, ¿sabes tú cómo son estas cosas? ¿Sabes tú cómo son estas cosas? O sea, yo... Ahora mismo tengo una obra que está dando vueltas en los correos de editoriales, pero solo tengo eso. Una obra de la que me siento muy contento, pero que ahí está. Claro, hablando de esto, si hay alguna editorial que se siente reconocida por las palabras que acaba de decir Eric, pues que tenga la obra en sus manos, que no sea tonta, que aproveche. Es un... Sí, alguien de una editorial, yo le haya mandado un email. Es el afortunado, la afortunada. Aquí yo le he enviado un email. Pues por lo menos que se vea la obra. La voy a flipar. Yo solo digo eso. Y lo digo yo porque Eric no lo puede decir, porque no sería modesto. Porque siempre está feo hablar de tu propia obra en esos términos. A ver, no es que esté feo, pero bueno, ya tú sabes. O sea, hasta que no está cazado el bisonte, no se puede hablar de que hay un bisonte. Efectivamente. Y bueno, aquí no hay bisonte, pero bueno, no voy a decir nada más, que luego todo se sabe. Entonces, que bienvenidos a una semana más. Este es el episodio 30 de Ficción Fatal. 30. Ya de la segunda temporada. Estamos cerca ya del verano. Tenemos que ir buscando bañador para los capítulos de verano. Y bueno, sí que es verdad que ya nos han llegado sugerencias. Seguramente nos sentemos a tomar alguna de ellas. Porque hay sugerencias muy interesantes. Daros las gracias también por eso. Que si a veces no contestamos con la celeridad, con la rapidez que precisa vuestro mensaje, que simplemente nos perdonéis porque también vamos a tope. Sí, sí, sí. O sea, no es por desgana ni es por dejadez. Es por qué, madre mía, a veces la vida nos pasa por encima. Efectivamente. Le iba a decir eso. Que en realidad... Queremos hacer muchas cosas y nos falta tiempo. Es la verdad. El motivo se llama vida. Ni más ni menos. Bueno, pues hablando de la mujer más pequeña del mundo, de Clarice Dispector, decir que podéis encontrar este relato dentro de una antología relativamente reciente que publicó Siluela el año pasado. Bueno, en todos los cuentos, ¿no? Sí. Originalmente se publicó en Lazos de Familia en 1973, según tengo, he investigado ya un poquito. Pero sí que la tenéis muy a mano en la editorial Siluela. Así que, y ya... Nada, esta historia, pues me estoy dando cuenta, tiene 50 años, ¿no? Pero, bueno, la verdad que se mantiene. Es una historia que... Bueno, se mantiene, aunque también tiene reminiscencias del pasado, ¿no? De un pasado como de exploradores, que es adentro en África y que es todavía más pasado que el año 1973. Pero, bueno, nos vale, nos sirve. Clarice Dispector. Yo tenía esta autora pendiente. Decir de ella, escritora de origen ucraniano, ella es ucraniana de nacimiento, pero su familia se mudó a Brasil siendo ella un bebé, siendo ella prácticamente una niña, tenía dos años, creo. Pero, de hecho, ella nació bajo el nombre de Chaya, pero sus padres la nombraron, la renombraron, la rebautizaron como Clarice cuando fueron a Brasil. Porque al mudarse todos cambiaron su nombre, ¿no? Creo que el padre se puso de nombre Pedro, pero se llamaba de otra forma, algo que empezaba por P. En fin, estas cosas que se solían hacer o que se solían hacer. Clarice fue escritora, traductora y periodista muy relevante en su época, en realidad. También escribió obras infantiles y adaptó obras extranjeras al portugués. Ella escribe su primera novela a los 21 años, la novela acerca del corazón salvaje. A la que le dieron el premio, este que tú estás poniendo aquí debajo, el Grasa Araña, a la mejor novela publicada en portugués en aquel año. Bueno, decir que obviamente no era su lengua materna, pero sí que hizo de ella su lengua madre, el portugués, ¿no? Ella encontró allí una forma de expresarse. Yo entiendo que pasaría como en ciertas familias de migrantes, que en casa seguirían hablando ucraniano, pero ella adoptó el portugués como su lengua madre, ya digo. Bueno, no era el único idioma que ella manejaba. Obviamente era traductora, sabía hablar, manejaba un montón de idiomas. Francés, español, el portugués, y creo que un poco de ruso también, ¿no? No sé, de ruso, sí. Bueno, hebreo, ya ves. Sí, bueno. Bueno, señalar sobre esta autora, sobre su estilo, que ella siempre se centró en una literatura muy de las sensaciones y de los afectos. Esto se remarca mucho en todas las fuentes que he consultado, pero es que luego, si la leemos, también nos damos cuenta, ¿no? Tenía una escritura muy introspectiva. Parece que trataba como de auscultar el alma humana. Parece que ese era su objetivo a través de sus historias, más que enmarcarse en alguna corriente o en algún estilo en concreto. Sí, y al respecto también, que se centraba mucho también en el proceso emocionales y mentales. Ella daba mucha importancia a la personalidad de sus personajes, a sus características, pues eso, sentimentales, emocionales, psicológicas, porque consideraba que era fundamental, ¿no? Sí, ya te digo, es como que trataba de eso, como de... Trataba lo humano, más que tratar algún género o algún tipo de tema en particular, ¿no? Ella decía al respecto de esto que ella tenía un estilo que era el no estilo. El no estilo. Bueno, de hecho, cuando le preguntaban de qué trataban sus libros, ella decía que sus libros no trataban de nada, que simplemente eran sus libros. Y, bueno, pues eso, valga esto como introducción al cuento de hoy, al cuento de Clarice, que, como digo, se llama La mujer más pequeña del mundo. Vale, pues yo creo que más o menos nos ha quedado claro las pinceladas de quién es esta mujer, ¿no? Y qué hizo por la literatura, sobre todo brasileña. Así que, nada, pues cuando quieras, háblanos un poquito de qué va esta historia o si quieres empieza directamente. Como yo digo siempre y últimamente, por el primer párrafo, que es el que empieza a definir un poco el estilo y hacia dónde nos va a llevar la literatura. Pues léelo tú, si quieres, porque no tengo aquí el texto. Tengo mis anotaciones. Perfecto. Dice así. En las profundidades del África ecuatorial, el explorador francés Martel Petre, cazador y hombre de mundo, se encontró con una tribu de pigmeos de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido, pues, quedó al ser informado de que un pueblo de tamaño aún menor existía más allá de florestas y distancias. Entonces, él se adentró aún más. Esto, a mí, cuando leí esta parte, no tiene nada que ver, pero a mí me recordó mucho al viaje de Willy Wonka en busca de ese cacao. De los Zumpalumpas. Y me encuentro con los Zumpalumpas ahí en la selva. Ay, también me recordó mucho. Me evocó eso, vamos. Sí, bueno, inevitablemente, ¿no? Porque al final los Zumpalumpas también son personas pequeñitas. O sea, que entiendo que te... Sí, sí, sí. Y yo no sé por el rollo aventurero, que también Roald Dahl explota mucho este tipo de lenguaje, este tono así de aventura, de preliminar, ¿no? Claro. No, hay que... También, pues, entiendo que Roald Dahl cogiera eso, ¿no? Porque al final, ¿dónde te vas a buscar a una tribu de gente pequeñita? Pues en África, donde están los pigmeos. Claro. O sea, que al final es que hay un nexo aquí entre las dos cosas. Pues sí, bien. Partimos de un explorador francés, como tú bien has dicho, Marcel Petré, un cazador y hombre de mundo, se le define, en África, tratando de buscar una... o tratando de dar con una... con una... no sé cómo nombrarlo. Pues con... Bueno, una tribu, una... Yo creo que en realidad va buscando lo insólito. Sí, va buscando lo insólito. Va buscando lo insólito. Sí. Porque aquí, en realidad, bueno, va buscando la sorpresa, va buscando lo insólito, va buscando... algo... o sea, saciar su curiosidad, ¿no? Porque le han hablado de esto y él quiere comprobarlo por sí mismo y dar... y dejar testimonio sobre ello. Esto, obvio, obviamente nos retrotrae a aquella época colonial en la que el África Negra era un misterio, en el que los exploradores europeos iban allí a buscar cosas insólitas, ¿no? Como tú bien dices. Y, bueno, pues nos sitúa fácilmente en ese marco que todos podemos más o menos reconocer. Y es allí donde, después de encontrar los pigmeos, estos le señalan otra tribu de gente más pequeña, aún que ellos mismos, y se nos dice que se topa con una mujer de 45 centímetros. antes de que digas, a mí me hace mucha gracia la manera que tiene el narrador, la narradora en este caso, de explicar o explicitar algunas cosas. Y es que me hace mucha gracia porque cuando va Marcel aprendiendo a estar curiosidad, va en busca de esa pigmeo, ¿no? hay una cosa que me dice una frase que me hace mucha gracia, que dice, entre los pigmeos más pequeños del mundo estaba el más pequeño de ellos, obedeciendo, tal vez, y esto es lo que me hace gracia, a una necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí misma. Como si fuera algo propio de la naturaleza superarse y... En este caso, hacia lo pequeño, hacia lo mínimo, ¿no? Sí. Sí. Luego hablamos de algunas, digamos, algunas acotaciones que hace el narrador o la narradora porque están también ahí por algo. Sí. Bueno, ya digo, se topa con esta mujer, una mujer madura, negra, de piel negra, callada, dice, oscura como un mono, se señala aquí. Informaría él luego a la prensa. O sea, eso, digamos que eso pasó como a la prensa, esa... Bueno, un prejuicio en forma de verla, ¿no? Porque también es bastante peyorativo eso de oscura como un mono dentro de la descripción que está haciendo de este ser humano. Pero es que le viene bien al relato. O sea, ni me voy a entrar a justificar esto porque es que en realidad es que Clarice es lo que quiere. Quiere hacer esto por algo. Pero es que además es que la mujer esta vive en un árbol. Porque se nos dice que esta tribu vive en árboles. ¿Por qué viven en árboles? porque resulta que ellos mismos son atacados por otras tribus que los cazan con redes y que los cocinan como si fueran como si fueran monos. Sí, y se los comen, claro. Y se los comen, claro, y los cocinan para luego comérselos. Sí. En fin, vamos a ver aquí mucha visión no sé si decir racista, xenófoba, pero que ya te digo que todo esto va hacia el objetivo que Clarice nos quiere llevar, que al final es una crítica. Sí, aquí está claro que el objetivo principal de este relato no es ofrecernos la visión de los licualas que son estas seres pequeñitos o estos humanos pequeñitos sino el concepto pues eso, la crítica social que hay al respecto de cómo la sociedad reacciona. El hombre blanco o la mujer blanca europea ve a pues eso, a la gente de otros países y de otras culturas, etcétera. Y no necesariamente atendiendo a su tamaño. Fíjate fíjate qué frase da aquí la narradora que dice sintiendo la necesidad inmediata de orden y de dar nombre a lo que existe la apellido pequeña flor como si fuera Dios si no me equivoco en el Génesis se dice como que Dios tiene la necesidad de darle nombre o bueno no es el hombre el que le da nombre a las cosas que ha creado Dios pero en este caso el hombre europeo el explorador hace aquí lo mismo ¿no? Actúa un poco como ese Adán y nombrando aquello que para él para él no tiene nombre. Claro, mira, hay una cosa que yo creo que es una norma o algo que se sigue desde siempre y es que las nuevas especies o lo nuevo que se va descubriendo se suele poner el nombre del propio descubridor porque tiene la necesidad de un poco de satisfacer ese ego científico y aquí bueno, aquí no no le pone el nombre suyo propio pero en cierto modo también está tomando una decisión que nadie le ha pedido. Efectivamente, ahí es donde iba nadie te ha pedido que le des un nombre a esta mujer porque seguramente ya lo tiene pero bueno él pues la bautiza pequeña flor claro que sí pues ¿por qué no? y dice y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles pasó enseguida a recoger datos relacionados con ella y aquí la historia pasa a convertirse o hay un fragmento hay un pedazo en el que pasa a convertirse en una especie de diario de campo o de anotaciones que entiendo son las que luego él va a pasar a la prensa y le va a llegar a la gente en Europa pues aquí donde señala el nombre de esta tribu que son los licualas se nos dice pues eso que los pantúes son los que los cazan con redes que por eso viven en árboles más altos que las mujeres descienden para cocinar maíz moler mandioca y cosechar verduras mientras los hombres salen a cazar y que cuando un hijo nace se le da libertad casi inmediatamente que esto me ha llamado la atención ¿no? Sí, a mí también que dice que como no tienen mucha confianza en que el hijo vaya a vivir mucho tiempo pues que le dejen hacer lo que le dé la gana disfruta hijo disfruta tú que puedes ahora con dos días de vida que no pueden y gatear vamos que ya pero es como disfruta porque porque un día de estos te cazan y y nada y adiós claro entonces bueno decía eso dice pero también es verdad que por lo menos no lamentará que para tan corta vida largo haya sido el trabajo ¿no? esta es un poco la idea de dejarlo hacer a los ninis también a ver hay que tener en cuenta que esta es la voz del protagonista el explorador el explorador de de que está muy o sea muy contaminada por su propio pensamiento occidental obvio claro claro por eso digo que esta parte es como un diario de campo de anotaciones escritas por este señor y nada y a señalar por último que los licualas esta tribul usan pocos nombres y llaman a las cosas normalmente por gestos y sonidos animales una especie de protolenguaje pues a mí a mí me hace mucha gracia el apunte que hace también que dice que como avance espiritual tienen un tambor o sea esto me parece casi cómico sí es cómico es cómico es como bueno es la única cosa que nos revela que de alguna manera a lo mejor tienen un pensamiento mágico o algo así tienen un tambor invocarán algo digo yo por algo lo tendrán por algo lo tendrán no será solo para hacer música en fin bueno la nombra tú eres pequeña flor y es que hay comedia en esta historia de comedia porque hay un poco de guasa sí hay guasa igual aquí él está como en ese momento que para él es trascendental y la contraposición es que pequeña flor se rasca dice donde una persona no se rasca bueno podemos entender se está rascando lo suyo se está rascando lo que tiene entre pierna y pierna y bueno que el explorador desvía la mirada así como diciendo uy como que se siente incómodo pero claro para ella es completamente natural es como si el raro es tú que sabes dónde está el problema claro lo que pasa es aquí a ver este hombre lo que veo yo es que hace la típica como diría el típico halago baltón ¿no? sí porque llega justo cuando cuando está ahí hablando de que se rasca donde tal dice envuelto en un paño con la barriga en estado adelantada la nariz chata la cara negra los ojos hondos los pies planos parece que aquí está un poco escribiendo dice parecía un perro mejor como o sea sí lo que yo te digo lo que llama perro lo de que fíjate que lo de que parecía un perro vale es que esto lo iba a señalar yo ahora dame un segundo llego ahí ¿vale? sí sí vale vale sí porque después de esta escena en la que ella se rasca ¿no? que nos deja ahí un poco en la comedia pasamos ahora el relato se convierte en la reacción de aquellos que leen la noticia o sea ahora nos lleva a Europa para ver la reacción de la gente leyendo la noticia del descubrimiento de Pequeña Flor claro porque esto sirve un poco perdona esto sirve un poco como excusa para decir que luego la fotografía y con toda esta información la publica en el suplemento a todo color y además se dice que también otra wasa ¿no? desde donde ocupo en tamaño natural sí exacto una wasa pero es real porque si son 45 centímetros cabe en un tamaño tabloide o sea cabe pues eso fue publica en la fotografía de Pequeña Flor envuelta en un paño con visiblemente embarazada yo entiendo que está embarazada por esto con la barriga en estado adelantada la nariz chata la cara negra los ojos hondos los pies planos parecía un perro digo que lo decía por lo de las acotaciones que he comentado antes que hace la narradora ¿no? obviamente está poniendo en palabras lo que es la opinión de una vez más la gente europea blanca civilizada o sea todo el rato nos está mostrando esta historia desde el punto de vista del europeo del civilizado y ojo que lo de parecía un perro no lo dice o creo yo que lo dice de forma despectiva sino con cierta condescendencia con una esa ternura faltona ¿no? lo dice como y de esto podemos hablar ahora lo dice como tratando de encajar a este ser que no saben dónde encajarlo están tratando de encajarlo ¿vale? entonces es como parece un perro pero porque tengo que ubicarte en algún sitio igual que para el otro dice parece un mono oscuro es como a ver qué cosas que yo conozca puedo usar para denominar a este ser que es la primera vez que lo veo pero es la persona normativa la persona canon la persona europea blanca etcétera ubicando a algo diferente a una especie humana diferente dentro de su taxonomía donde te meto pues eres un perro parecido a un mono ahí estás todas estas faltas que si te fijas es algo entre exótico y doméstico sí porque como vamos a ver además a la gente les causa sensaciones dispares y algunas son son curiosas tienen algo de doméstico vamos con ello dice en un departamento una mujer al mirar el diario abierto no perdón al mirar en el diario abierto el retrato de pequeña flor no quiso mirarlo una segunda vez porque le daba aflicción yo no puedo ver eso quiere decir que le da cosica le da cosica le da cosica le da grinch no puede es como mira no en otro sitio en otro departamento una señora sintió tan perversa ternura por la pequeñez de la mujer africana que jamás se debería dejar a pequeña flor a solas con la ternura de aquella señora dice aquí la narradora o sea como imagínate el tipo de ternura que está sintiendo sería una ternura peligrosa sí de las que invitan a abrazar hasta hasta la asfixia a saber sabes te cojo y te a saber mira yo que sé aquí que leemos mucho reato de terror es que daría pie a muchas cosas fíjate tú que a mí lo que me da miedo es lo que dice luego que dice que la señora pasó el día perturbada y te seguiría que poseída por la nostalgia ¿nostalgia de qué? no lo sé una nostalgia de lo no vivido ¿no? como lo como las ciudades portuguesas no lo sé es como añorando algo que no sabe ni qué es si es que a lo mejor tiene que ver con lo que se dice que parecía un perro no sé igual tiene muchas relaciones pero sigue por la nostalgia como si entiendo que aquí Clarice estaba intentando como ponerle palabras también a una sensación que es difícil definir ¿no? que es la eso que estoy viendo se me antoja familiar porque es un ser humano pero al mismo tiempo no es un ser humano o sea me llama la atención pero al mismo tiempo me inspira ternura porque es un ser humano ay que pequeña pero que rara a ver lo curioso de este relato es esto es ver las reacciones del público ante esa noticia y ojo que además estas relaciones son perfectamente adaptables al presente si claro hablando lo que el ambiente cultural lo que es la tecnología y tal pero es que son perfectamente reconocibles en nuestro día y hace 50 años no hemos cambiado tanto por desgracia no hemos cambiado tanto y si efectivamente si es que es así es que claro el subtexto que tiene esta historia pero bueno podemos hablarlo después tiene un texto que va más allá de lo tribal o va más allá bueno en otra casa una niña de 5 años ve el retrato y quedo espantada directamente el terror es esto bueno en otro sitio espérate espérate que la niña de 5 años aquí es que Clarita y Pector va dejando perlita o sea la autora me ha saltado algo dime dime sí porque aquí cuando habla de la niña de 5 años dice la existencia de pequeña flor llevó a la niña a sentir con una vaguedad que solo años y años después por motivos bien distintos habría de concretarse en pensamiento en una primera sabiduría que la desgracia no tiene límite o sea aquí en un momento nos está diciendo que la niña se ha espantado tal pero que además que la niña va a conocer la desgracia ha sentido ha sentido lo que es la desgracia por primera vez en su vida a través de la fotografía como diciendo madre mía que te puede pasar esto o sea que puedes nacer así ya 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 pero pero lo curioso es te das cuenta de que todo el mundo le echa un peso encima a ese ser a ese ser a ese ser humano que estaba tan feliz en su pueblo en su árbol y han tenido que venir a decir ay ay Dios mío que desgracia que desgracia y que terror y que sabes porque al final esto es la molla de aquí de este relato claro bueno la niña descubre los límites o los no límites de la desgracia en otra casa una joven novia tiene un éxtasis de piedad y se da esta conversación dice mamá mira el retrato de ella pobrecita mira como ella es tristecita pero dijo la madre pero es tristeza de bicho no es tristeza humana es claro dice oh mamá dijo la joven desanimada y ya para rematar no para rematar no espérate está en la penúltima espérate un niño muy despierto tiene una idea muy inteligente dice mamá y si yo cogiera a esa mujer africana y la pusiera en la cama de Pablito mientras él duerme que susto cuando se despertara que cabrón pero si te fijas todo atiende un poco a a la visión de esta mujer como si fuera algo que que pudieran apropiarse libremente sin atender lo que pueda sentir o pensar o nadie contempla aquí es un ser humano tendrá sentimientos querrá cosas tendrá esperanzas bueno está embarazada va a tener descendencia no eso a la gente le da igual es más la rareza que eres como te puedo yo usar puedo hacer de ti porque luego de este niño se dice que después del susto que podrían usarla como juguete que podría ser su juguete la cuestión aquí es ubicarla en tu mundo en tu mundo civilizado en tu mundo de humano europeo civilizado y usarte o definirte o usarte como juguete como mascota y ya por último dice que hay una señora que está pensando está intentando calcular cuántos son 45 centímetros y con todo el gusto del mundo ella dice ay debe ser el bebé negro más pequeño del mundo imagínense a ella sirviendo a la mesa aquí en casa y con la barriguita grande se la imagina como doncella como sirvienta o sea ya el disparate máximo claro señora esa mujer está ahí para servirle claro efectivamente el juguete exótico de una familia rica sí efectivamente esto aquí vamos aquí Clarice ya la pone toda la carne en el asedor de todas formas antes de llegar aquí sí que había un par de párrafos que a mí me han me he saltado si hay algo reseñable para ti sácalo no a mí una de las cosas reseñables es que Clarice Lispector aprovecha para contar historias dentro de la historia que a lo mejor aparentemente no tienen nada que ver pero que dejan dejan patente un poco la mentalidad de algunas de esas personas que aparecen ahí que es bastante cuestionable y quiero contar quiero leer por ejemplo este parrafito que habla justo después del niño este que tiene ideas así cabronas hay que decirlo es un cabroncete pues dice así igual el que te gasta pero bueno dice la madre de este niño estaba en ese instante enrollando sus cabellos frente al espejo del baño y recordó lo que una cocinera le contara de su tiempo de orfanato al no tener una muñeca con que jugar y ya la maternidad pulsando terrible en el corazón de la huérfana las niñas más despiertas se habían escondido de la monja la muerte de una de las chicas guardaron el cadáver en un armario hasta que salió la monja y jugaron con la niña muerta le dieron baños y comiditas le impusieron un castigo solamente para después poder versarla consolándola de eso se acordó la madre en el baño y dejó el caer las manos llenas de horquillas y consideró la cruel necesidad de amar consideró la malignidad de nuestro deseo de ser felices consideró la ferocidad con que queremos jugar y el número de veces en que habremos de matar por amor aquí como está justificando pues al niño y bueno que pobrecito que también tiene derecho a hacer sus cosas no no pero es muy interesante gracias por reseñarlo porque es verdad esta parte me la he saltado pero sí que es muy interesante primero se cuenta una historia dentro de la historia que es verdad la niña muerta con la que siguen jugando después claro pero la visión de la madre es como que eso es algo natural comprensible natural porque tenemos tendencia al juego y al amor y necesitamos algo que amar y algo con lo que jugar claro aunque sea una niña muerta aunque sea o aunque sea una mujer de 45 centímetros claro efectivamente o sea lo macabro lo cruel está permitido digamos que para los niños está permitido hacer ese tipo de comentarios está permitido pues actuar de esa manera está un poco justificando el pensamiento de su hijo y diciendo pero pero es que lo terrible es que lo es que lo justifique o sea si lo terrible no es que no es tanto que el niño los venga que ya de por sí ya le vale sino que es que la madre lo justifique porque efectivamente efectivamente entonces yo creo que aquí no es fortuito o sea no y te genera ese desasosiego propio del terror ¿no? que me justifique es que es normal usar a otras personas ya estén muertas o midan 45 centímetros para tú para tú expresar tu amor y jugar pues hombre pues yo que sé claro y luego es verdad que luego Clarice Dispector después de darnos este baño de realidad ¿no? de del cinismo y de un poco de 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 este modo de pensar de la sociedad ¿no? occidental pues lo va a remarcar lo va a subrayar ¿y cómo lo va a subrayar? poniéndonos en la piel de la de la mujer más pequeña del mundo aquí pero aquí lo que se da es una vuelta interesante es una vuelta interesante porque volvemos de nuevo a la situación del explorador con Pequeña Flor creo que te refieres a esto sí, sí, sí efectivamente volvemos con el explorador y esta y esta mujer dice que el explorador bueno la examina examina esa barriga donde considera que se está gestando el ser humano más pequeño del mundo y dice que que por primera vez el hombre siente no ya curiosidad o sentimiento de victoria sino que lo que siente es malestar ¿de dónde viene el malestar? el malestar viene de que la mujer más pequeña del mundo se ha echado a reír ha empezado a reírse con una risa cálida cálida claro dice Pequeña Flor está gozando de la vida y esto le perturba tiene narices esto le perturba fíjate y ahora te digo yo mi explicación porque aquí la narradora se pone en el punto de vista de ella de Pequeña Flor y nos explica nos muestra que que en realidad se estaba riendo por la sensación la inefable sensación de no haber sido comida todavía porque ella claro ella el único contacto que ha tenido con otros seres humanos es con aquellos que los cazan y se los comen entonces se está riendo de gusto de decir que no me está comiendo que no me va a comer está celebrando la vida está celebrando la vida pero el explorador no lo sabe eso no lo sabe no sabe de que se está riendo y de hecho lo dice dice el explorador incómodo no consiguió clasificar esa risa él no sabe de que se está riendo claro pero también es cierto o también es porque partimos de la base de que no la considera un ser humano la considera ahí está claro ahí está claro entonces le incomoda claro para mí lo que le incomoda es primero que haga algo que es propio de un ser humano como reírse claro claro la deshumanidad totalmente desde el principio y segundo que no tú sabes la sensación esa de que de que alguien se echa a reír y tú no sabes de que se está riendo y que te puedes incluso pensar se está riendo de mí yo creo que yo creo que el explorador piensa un poco eso que está como diciendo coño no es que se esté riendo se está riendo de mí está a punto de preguntarle que cuál es el chiste claro la gracia aquí está nunca mejor dicho en que ah los demás o sea los demás sí pueden deshumanizar y reírse y hacer lo que sea con pequeña flor pero ella no puede hacerlo al revés ¿no? ella no tiene derecho a reírse ella no tiene derecho a ser humano es que a ver para pequeña flor el explorador también es algo exótico efectivamente algo exótico desconocido tan blanco tan grande ¿no? claro y de hecho y de hecho continúa aquí dice eh ay espera perdón dice el explorador estaba perturbado en segundo lugar si la propia cosa rara hablando de pequeña flor estaba riendo era porque dentro de su pequeñez una gran oscuridad se había puesto en movimiento o sea incluso ya piensa más allá ¿no? como pensando mal diciendo bueno si se está riendo es porque está pensando algo malo y no sé si te has dado cuenta pero el modo de hablar de la mujer aquí cambia sustancialmente y ya no la llama mujer ni pequeña flor la llama la propia casa cosa rara si la propia cosa rara que la nombra varias veces si si está ya como dice peligro peligro que estoy a punto si la he llamado pequeña flor eso es un raro como de humano no no vamos a seguir deshumanizándola porque esto es una cosa rara no quiero claro que no quiero que es un peligro claro es un peligro parece que lo llegué casi es un peligro hola que me he ido si te has ido de algún momento nada que pero lo sorprendente para el lector bien ahora que ella dice o sea dice ella amaba a aquel explorador amarillo o sea en realidad ella estaba rebocijándose ella tiene un sentimiento muy puro muy ingenuo muy casto siente amor pero el amor vamos allá dice si pudiera hablar y le dijese que lo amaba él se inflaría de vanidad vanidad que disminuiría cuando ella añadiera que también amaba mucho el anillo del explorador y que amaba mucho la bota del explorador y cuando este se sintiera desinflado pequeña flor no entendería por qué por lo que tú has dicho porque le resulta exótico y le está pareciendo divertido o sea ella misma está experimentando lo mismo que el otro está experimentando como decir qué cosas raras tengo aquí delante pero qué será esto y para ella ese regocijo ese amor se traduce en eso en que le gusta pues lo que lleva todo lo que lleva que le parece tan raro exótico y no sé que está encantada desde su ingenuidad desde esa ingenuidad que ella tiene y bueno el explorador intenta sonreírle también ya dice bueno pues ella ríe pues yo le sonrío dice sin saber muy bien es que lo voy a leer porque me gusta como lo dice sin saber exactamente a qué abismo su sonrisa contestaba porque no sabe interpretar las señales de ella y ahí se perturbó ahí se perturba se recoloca el sombrero como volviendo volviendo a su posición como entiendo bueno a ver me pongo serio que yo soy un explorador y he llegado hasta aquí voy a hacer algo de explorador y sigue haciendo anotaciones y le hace le hace preguntas aunque no se especifica que le pregunta creo en ningún momento no lo que sigue ya esto lo lleva al final y el final tiene una conclusión que a mí me ha dejado un poco así no sé muy 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 abierta o muy ambigua no sé si es ambigua si es ambigua bueno dice él le hace preguntas porque sí que ha aprendido algunas palabras de la gente de por allí y pequeña flor le responde que sí y le dice que que era muy bueno tener un árbol para vivir yo creo que también esto también es como un rasgo lo ha querido meter aquí Clarice Lispector como un rasgo de humanidad como decir de sentir algo propio algo como pero como hogar entiendo como pues este árbol es mi hogar y es mío y yo vivo aquí cosa que también sorprende al explorador ¿no? es decir ah vale que tú también te des conciencia de la propiedad privada claro y yo creo que por eso se perturba porque va va descubriendo que bueno que no hay mucha diferencia entre ella y él a que salvando lo que son la estatura el color de piel y demás siguen siendo seres humanos y entonces yo creo que esto el descubrir esto por parte del explorador es lo que le perturba y es lo que intenta obviar en todo momento para no sentirse mal porque está hemos estado dando cuenta que está aprovechando o está aprovechándose de esas circunstancias aprovechándose de ellas para sacar tajada evidentemente con la con esta publicación claro claro yo aquí voy a tomar notas ya está no voy a acentrarme claro él ha ido a hacer un descubrimiento no va a encontrar con un ser humano claro es que no ha ido a eso él ha ido a lo otro y bueno dice ya termina la historia diciendo Marcel Petre tuvo varios momentos difíciles consigo mismo pero al menos pudo ocuparse de tomar notas quien no tomó notas tuvo que arreglarse como pudo y termina el reato con esta frase que de repente nos lleva de nuevo a Europa dice pues mire declaró de repente una vieja cerrando con decisión el diario yo solo le digo una cosa Dios sabe lo que hace ya se acaba de decir ahí te la te la apañes tú a ver entiendo que está contraponiendo aquí puntos de vista ¿no? él en su papel de explorador toma notas y la abuela o sea la vieja está no sé muy bien pero es que claro me pasa como a ti que me ha dejado el final ahí como ¿no? ¿qué quiere decir la abuela con yo solo le digo una cosa Dios sabe lo que hace? claro es que está preñada de ambigüedad esta frase y claro ¿por qué lo dice? ¿lo dice en sentido peyorativo? ¿lo dice en sentido contrario? o comprensivo lo dice claro en un sentido como diciendo no todos somos hijos de Dios o algo así o en el sentido de bueno Marcel está incómodo por esta situación porque Dios sabe lo que hace sabe no sé no sé yo ahí también tengo la duda porque entiendo que si Clarice ha querido cerrar el relato aquí debe ser por algo por eso tengo también esta impresión como de que se me escapa algo bueno si algún lector quiere aportar aquí porque no siempre somos capaces de sacar interpretación a todos muchas veces sobreinterpretamos y otras veces pues mira hay cosas que no me escapan como normal sí que es verdad que es un relato cortito pero sí que dentro de lo corto que es pues tiene mucha crítica social tiene hay una una exposición de la sociedad de la época que por desgracia sigue estando muy vigente a día de hoy en determinados círculos muy certera yo creo que la veo muy acertada lo que yo te iba a decir sobre esta historia es que porque al final esta historia de lo que va es de la otra edad va de mirar a o sea de cuando lo canónico cuando lo normativo mira a lo otro ¿no? y eso se puede dar en muchos sentidos o sea eso se puede aquí se da del europeo civilizado a la africana exótica de una tribu pero eso también puede ir dirigido a una cultura puede ir dirigido a un sexo o sea te quiero decir siempre hemos tenido como esta visión y esto es real no nos vamos a poner aquí a discutir de feminismo pero sí que es verdad que siempre se ha visto la historia a través de los ojos de los hombres y los hombres y muchas veces la mujer ha sido lo otro entonces se puede aplicar se puede aplicar también a yo que sé a a formas de de vivir la sexualidad diferente o sea es que a cualquier cosa o sea escoger lo normativo y todo lo que lo confronta claro y que lo normativo piense que que eso es lo normal yo soy lo normal y ah mira que cosa rara esa que va por ahí claro y esto también hace un poco referencia así a un poco de forma tangencial a a la colonización y a y al control y el poder que se cree el colonizador con respecto a los colonizadores a los nativos no dice bueno yo he llegado aquí y ahora esto es mío y como es mío puedo hacer contigo lo que quiera tú eres tú eres mi propiedad si tú te tienes que sentir tú yo te voy a vulnerar voy a a exponerte públicamente voy a hacer contigo lo que quiera porque ahora eres mío y aquí pasa un poco eso se siente en el derecho de hacer o sea de coger a la chica esta sin pedirle permiso de nada venga a ver cuánto mides cuánto tal pregunta tomando o sea claro no no si a ver en el relato está claro que lo que deja claro es una cosa pero nada si yo aquí si que estaba no sobre interpretando pero si sacando el relato de su contexto y ampliándolo al final el tema que trata si que si que se puede ver de manera más amplia porque miramos a lo otro pensándonos que nosotros somos lo normal da igual a lo que mires da igual a la persona que mires si al final somos seres humanos y ya te digo para mí como teniendo en cuenta que Clarice era una escritora que le interesaba todo lo que concerniera al género humano yo lo miro desde ahí pero si está claro que aquí hace una crítica obvia al colonialismo y a ese tipo de pues eso de obrar que tuvieron los europeos durante una época finales del siglo XIX etcétera si bueno todavía de vez en cuando sigue habiendo europeos pero bueno si de todo que siguen haciéndolo de una manera si encontráramos un extraterrestre sería lo mismo eso sería lo otro nosotros seríamos lo normal no estaríamos en la misma condición siempre estaría por debajo siempre está por debajo de nosotros porque somos lo que hay por encima bueno pues esa es la crítica que entiendo que Clarice quería lanzar aquí no sé un relato que me gusta por el contenido que tiene y por el humor que tiene y por lo que nos pone delante sí sobre todo eso nos lleva a una reflexión profunda de de quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos ¿no? así que yo creo que merece la pena leerlo como digo es cortito se lee en nada y merece mucho la pena y yo creo que mira yo ya cerraría el programa por hoy sí hombre teniendo en cuenta que este es el tercero que grabamos esta tarde y no ha sido corto y no ha sido corto pues la gente que la gente que estaba acostumbrada a escucharnos en media hora y ahora ya nos tiene que dividir pues mira si podemos darle un poco de vamos a darle cuello venga y cerramos esto pronto y nos vamos que es semana santa efectivamente pues lo he dicho que podéis seguirnos darnos like y compartirnos activar la campanita para que no os perdáis ningún episodio en youtube también estamos en ibox estamos en spotify y apple podcast es donde os podéis imaginar pero vamos en las plataformas más habituales estamos daros las gracias por estar una semana más ahí podéis apoyarnos como decimos en la cajita de descripción con un coffee comprando camisetas comprando nuestros libros comentándonos dándonos simplemente dando unos ánimos como he visto algún comentario hace poco de gente que nos ha descubierto hace poco y que ha empezado a escuchar todos los programas que eso también nos da ese subidón y nos da nos da fuerzas o sea que eso nos mola también y bueno ya hasta aquí hemos llegado ya nos veremos volveremos la semana que viene con otro episodio y os contaremos cuál de momento ahí os dejamos así que no olvides recoger a salir y borrar la huella con otro episodio que viene Gracias.